Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, último día del mes de febrero, estamos a 29 Y bueno, junto con este día, también los maestros han iniciado una serie de actividades En la ciudad de Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec Prácticamente han retomado viejas prácticas Viejas prácticas que pensábamos ya no iban a regresar Luego de que el gobierno federal retomara la tutela de la educación en todo el país Los maestros decidieron salir a las calles, realizar bloqueos, suspender actividades A pesar de la advertencia del Instituto Estatal de Educación Pública De aplicarles los descuentos correspondientes Hay quienes relacionan precisamente este movimiento del día de hoy de los profesores Con actividades de carácter político ¿Por qué? Porque bueno, ya sabe usted, el próximo 5 de junio Tenemos elecciones en Oaxaca y en algunas otras entidades del país Y precisamente el tema del electoral lo hemos estado abordando desde hace algunas semanas De manera ininterrumpida, auditorio, porque para nosotros es muy importante Darles a conocer un panorama de todo este aspecto político-social Que tenemos de cara al proceso electoral del 5 de junio Fecha en que vamos a renovar 153 presidencias municipales 42 curules en el Congreso del Estado Y por supuesto la gobernatura del Estado Ya vimos lo que pasó la semana pasada en este proceso de selección interna Del partido de la revolución democrática Hablando con analistas políticos, compañeros periodistas que conocen precisamente de este tema Pues nos exponían y nos ponían sobre la mesa una situación un tanto complicada Para este proceso electoral Hemos hablado sobre la participación de los candidatos ciudadanos Sobre la participación de los partidos políticos De esos partidos considerados como los partidos Morraya, los partidos pequeños Los partidos que van en alianza El papel que van a jugar con sus Que están jugando en este momento con sus precandidatos Y más adelante con sus candidatos ya definidos Pero también es importante conocer a cada uno de ellos A cada uno de estos hombres y mujeres Que precisamente tienen estas aspiraciones Aspiraciones de carácter político ¿Por qué llegan a participar en este proceso electoral? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Quiénes son sobre todo? ¿Los conoce usted? Bueno, pues hoy vamos a estar platicando con uno de estos hombres Que precisamente pretende participar en este proceso De selección interna del Partido Revolucionario Institucional Y por qué no ya tenerlo como candidato A la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino Él es Dante Montaño A quien hoy saludo cordialmente Dante, bienvenido a este foro de televisión Bienvenido a Espacio Ciudadano Muchas gracias por la participación Aquí en Espacio Ciudadano Vengo precisamente, como tú decías A presentarme con el público de Santa Lucía del Camino Con el público de la ciudad de Oaxaca Con todos tus seguidores Y a platicar de la problemática de nuestro pueblo Pero más allá de la problemática de nuestro pueblo Las propuestas que tenemos para poder En un momento dado solucionarlas Por supuesto que es importante aportar soluciones a este tipo de situaciones Que le preocupan mucho a los ciudadanos Dante, rara vez vemos a los políticos, a los aspirantes A ocupar cargos de representación popular Acercarse a la gente, escucharlos, atenderlos Y plantearles soluciones reales e inmediatas Antes de iniciar de lleno con este tema Dante, permíteme darle a conocer al auditorio Que estamos transmitiendo a través del canal 152 de ICI Esto es Espacio Ciudadano Auditorio Un programa que hace posible MVM Televisión Le dejo a continuación la línea telefónica La línea directa aquí en el estudio 205-6300 Mensajes de texto 951-172-5797 Por supuesto que usted puede hacer uso de estas dos líneas Si tiene alguna inquietud, algo que le quiera dar a conocer A nuestro invitado de hoy Alguna situación que le preocupe ahí Sobre todo en Santa Lucía del Camino Que es en este momento la jurisdicción Por la que tú tienes interés, ¿verdad Dante? ¿Por qué no nos platicas un poquito quién es Dante Montaño? Soy Dante Montaño Montero Soy empresario, tengo 33 años Desde muy joven empecé a trabajar Mi padre nos ha formado en la cultura del esfuerzo Fíjate que cuando tenía 15 años Tuve ahí un tropiezo académico en el Cebetis Fui muy joven a la escuela Mi mamá cuando nace mi último hermano Alberto En ese entonces se mandaba a los muchachos de oyente No sé si alguna vez escuchaste esa modalidad Entonces la directora de la escuela me vio talento Tenía cuatro años cuando fui de oyente a la primaria Y me pasaron a segundo año Después a tercer año Y bueno, finalmente terminé mi instrucción primaria a los 10 años Oye, mira Fui a los 13 años, terminé la secundaria Y a los 13 años iba al Cebetis Tenía una novia de 16 años Bueno, siempre fui como más adelantado A la edad de mis amistades Cuando tengo 15 ya a punto de terminar el Cebetis Tengo yo un tropiezo Y mi padre se molesta mucho Me castiga Mandándome a trabajar De mocito ahí a una ferretería Y bueno, de ahí entendemos pues O entendí prácticamente que obviamente uno tenía que prepararse Para tener más posibilidades de triunfo en la vida Y además Esto me da la oportunidad de aprender también A valorar el esfuerzo que hacían mis padres Pues por mandarlos a la escuela Entonces trabajo desde los 15 años Mi primera empresa la formé con un amigo muy cercano A los 20 años compramos un torito mecánico Y nos íbamos allá a las ferias y a las expos A llevar nuestro tono mecánico más adelante Cuando ya tengo 25 años con mi hermano Alberto Precisamente en el comedor de la sala de mis papás Ahí iniciamos nuestra empresa SPO Y al cabo de dos años fundamos DPI Digital Print Una empresa dedicada al tema de la impresión SPO se dedica a la renta de espacios espectaculares Fuimos pioneros en el tema de las camionetitas Con el anuncio atrás en la ciudad Fuimos la primera empresa que trajo ese servicio A Oaxaca Y recientemente aperturamos Exposur Bueno hace 3 años Digo recientemente cuando tenía ya 30 años Una empresa que se dedica Muy parecido a lo que tú haces Al tema de producción Montamos en tarimados Hacemos escenarios Y recientemente es así Hace 10 meses La asociación civil con mujeres hay economía Dante Montaño un hombre de trabajo Un hombre proveniente del esfuerzo ¿Por qué es importante que los jóvenes tomen precisamente este ejemplo? Yo creo que la manera en la que podemos ir acortando La enorme distancia que hay entre la clase muy rica del país Y la clase pobre Pues es ir fortaleciendo la clase mediana Y es aquí donde radica el esfuerzo que tenemos que hacer los jóvenes Por hacerla crecer Tuvimos la oportunidad de ir a la escuela Pues obviamente tenemos que hacer lo posible Por generar empresas Que permitan generar empleos Y que permitan generar mejores condiciones de vida Para nuestros vecinos Y para nuestra sociedad ¿En qué momento decide Dante Montaño Dar ese brinco de la iniciativa privada Al servicio público A las aspiraciones de carácter político Dante? Sí Comentaba con unos amigos Yo sentía pues que el empresario Tiene que estar dedicado al tema de generar empleos Pero ellos me motivaron y me hacían esta reflexión Que obviamente no podíamos seguir nada más Siendo cómplices o testigos De lo que pasa en nuestro entorno Sin decir absolutamente nada Y estos amigos que me motivan Ven en mí una capacidad Pues de poder dirigir el destino del pueblo Y sin duda Son vecinos Las personas que me motivaron Y Entonces pues emprendo esta acción De buscar un espacio público O en el sector público Para representar a mi pueblo Y empiezo a diseñar un proyecto De cómo podría venir el desarrollo de Santa Lucía del Camino Eso es muy importante Hablar de desarrollo de una comunidad Del sitio donde vivimos Dante Montaño Vamos a hacer un pequeño espacio Para platicar más adelante de este proyecto Yo te quiero preguntar Dentro de estas aspiraciones políticas Tú Las manifiestas A un partido en especial Sí El viernes pasado El viernes pasado Me inscribí Como precandidato En el partido revolucionario institucional Porque me gusta Creo Mejor dicho En el modelo de selección Que va a ser un modelo democrático Y también Me gusta El perfil Del candidato A gobernador Es un hombre joven Igual que nosotros Es un hombre preparado Y creo que Pudiera por ahí venir Una punta de desarrollo Para el Estado ¿Con cuántas personas Estás compitiendo Por ser el abanderado Del partido revolucionario institucional En Santa Lucía del Camino? Hay aproximadamente Diecisiete precandidatos Diecisiete precandidatos Demasiados Sí, son demasiados Pero eso es bueno Creo que Hay un ánimo En la participación ciudadana Sin duda Va a ser una fiesta De la democracia Esto Y eso también Le va a permitir Al partido Pues hacer una selección Entre toda esa diversidad De candidatos Va a ser una selección Más puntual ¿Cuándo se define? ¿Cuándo? ¿Y tú cómo te ves Para esa fecha? Bueno, mañana Viene también De procedencia Para los precandidatos Ahí van a sacar En el partido Una lista de quienes Ya son candidatos Precandidatos del partido Y el once Según los estatutos Se define quién va a ser El precandidato único Y va a tener tiempo De hacer campaña Once, doce y trece Bien ¿Tú cómo te ves Dante? Yo me veo como Presidente de Santa Lucía Te ves como presidente De Santa Lucía del Camino Una pregunta Que algunos compañeros De otros espacios informativos De esa empresa Le han hecho Precisamente aspirantes A otros cargos De elección popular En caso de que el voto No te favorezca En caso de que la decisión No te favorezca Vas a aceptar Vas a trabajar En acuerdo con Algunos De los otros candidatos O a quien le favorezca Precisamente esta decisión Yo creo que vamos a esperar Los tiempos del partido Este Como comenté Yo me veo como Presidente del pueblo Porque tenemos un proyecto Que busca sin duda Generar desarrollo Y sacar del estanco A nuestro pueblo Tenemos que recuperar La grandeza De nuestro pueblo Con una autoridad Que sin duda Tenga un buen perfil Para desempeñar Esa gran función Y Santa Lucía del Camino Es uno de los municipios Más importantes En la zona conurbada De la ciudad de Oaxaca Cercano Prácticamente pegado A la capital Ya son uno mismo Hacemos una pequeña pausa Dante Montaño Regresamos de inmediato Para hablar Precisamente De este proyecto De trabajo Que tiene El precandidato A la presidencia A la representación Por el partido Revolucionario Institucional A la presidencia municipal De Santa Lucía del Camino Vamos y regresamos A la presidencia municipal 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 Gracias por ver el video.